Las lesiones de futbolistas le costaron 265 millones de dólares a los clubes de la Premier League en la temporada 2018-2019, según reveló un estudio realizado por la empresa Marsh que compara un incremento al 3% en relación al año pasado por la fatiga provocada por el Mundial de Rusia 2018 y el acortamiento del verano. El campeón de la Premier del año pasado, el Manchester City, pagó más de 30 millones de dólares a jugadores damnificados, perdió buena parte de la temporada al belga Kevin De Bruyne y en total tuvo que hacer frente a 44 lesiones de sus jugadores. El Manchester United sufrió 63 problemas de este tipo a lo largo de la campaña, gastando en su recuperación más de 36 millones de dólares. El que lidera la tabla es el West Ham United, cuyos jugadores, incluyendo al colombiano Carlos Sánchez y a Andri Yarmo Lenko, estuvieron inactivos por 2.003 días, con un costo de 26 millones de dólares. Finalmente le siguen Arsenal y Tottenham, con 1.771 y 1.652 días sin sus jugadores lesionados respectivamente. ¡Suscríbete aquí!